Aquí estamos viendo al actor Christian Meyer, famosísimo, galán de galanes, ya habíamos tenido la oportunidad de tenerlo en Colombia en temporadas pasadas, sin embargo esta vez volvió, regresó porque está actuando en una película aquí en la ciudad de Bogotá. Véalo, sale de la locación, el fijo no le pierde movidas, sale, pasea, este señor se conoce Bogotá como la Palma de Semana, lo estuvo viviendo acá también, sí, durante mucho tiempo y acá estaba desayunando, mis amores, porque ese fijo no respeta ni desayuno, oíste, regió leyendo una revistica muy tranquilo, muy calmado y Bogotá le da la bienvenida a Colombia, le da la bienvenida. Tú sabes que Christian Meyer se volvió como tan fresco en Bogotá, no lo encuentro en los restaurantes y todo, y la gente lo considera como uno más de los de aquí. Claro, es uno más así, no lo acosan, sobre todo que es un personaje de esos que nunca en realidad nos ha dado escándalos, ni ha protagonizado nada medianamente importante, Giri, como para que no lo haga. Sí, tuvo unos romances por ahí importantes. Sí, hace unos romances y cosas cuando el zorro y la espada, esa novedad, no son escándalos. Chicos, esa producción se llama El Doble. Chicos, esa stainación en los trabajo con este tipo de dopamine�ntario, que existe tenemoseen a tener visto con este tipo de mono, así que no le da eso abrigo de Avanza. Chicos, esa gente han tenido Regional de Avanza. Gracias,ぞ大家好. Sí, en열, enoltensoください. Sí, soldier.